La Patria de Justos y Santos Hermanos viajeros felices marchemos, delicias eternas allí Dios dará. Pues sobrecollados de gloria andaremos y herencia esa tierra de todos será. Deseamos hermano en camino llevarte por ti detenidos estamos oh ven. En Cristo confía que anhela salvarte y hacerte morar en su celico edén. Tal vez desconfiado te estás preguntando ¿Quién puede mi negra conciencia limpiar? Jesús es el único ven pues orando Señor haz que pueda tu reino llegar.